Concejal de Belén de Umbría se estaría aprovechando de la planta procesadora de plátano creada para apoyar a los pequeños productores. Estudiantes de la Católica están siendo atracados dentro de la misma universidad. Hospitales de Rizalaldá tienen frenada la inversión en equipos médicos debido a las millonarias deudas de las benditas EPS. Locales de despedio de pescado del centro de Pereira cumplen con las medidas higiénico-sanitarias. Personería de Pereira delegó tres funcionarios permanentes para atender denuncias en la cárcel La 40. Fuga de gas en el municipio de Osquebras ocasionó una fuerte explosión en el barrio Campestre B dejando dos menores lesionadas en su rostro. Vendedores ambulantes de Pereira se levantaron de la mesa de diálogos con la alcaldía aduciendo que se está haciendo un show mediático con el espacio público. Hoy en la campana. Suenan o se especulan más movimientos en la alcaldía de Pereira. Y en deportes. La campeona de triple salto Catherine Ibargüen fue elegida hoy como deportista del año 2014 según el Comité Olímpico Colombiano.